Buenas noches, honorable Congreso del Estado y personalidades que hoy nos acompañan. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, así como también al Ejecutivo del Estado. Gracias por haberme distinguido con esta nominación. Quiero manifestarles el motivo por el cual es mi deseo aspirar a una magistratura. Antes que nada, que con mi aportación, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo brinde un servicio público de excelencia y sea una institución con mayor eficacia en la impartición de justicia, fortaleciendo la institución a través de la capacitación del personal en todos los niveles y fomentar la sensibilización para otorgar un mejor trato al usuario. Asimismo, procurar optimizar las instalaciones, es decir, una distribución más adecuada. Estoy consciente de algunas problemáticas del Poder Judicial, ya que pertenecía a él durante varios años. Por eso reitero que es muy importante seguir capacitando al personal en todos los ámbitos, así como en materia de oralidad, ya que es uno de los grandes retos que enfrenta Quintana Roo. Proponiendo convenios de colaboración con diversas instituciones académicas públicas y privadas para la ejecución de forma continua. En el primer punto, lograr que el personal pueda brindar un servicio pronto y efectivo en materia de impartición de justicia. Y por mi experiencia de más de 20 años en el ámbito público y privado, así como en organismos colegiados, desde el ámbito donde logro estar a partir de mañana, si se cumple el propósito de ser magistrada, me comprometo a desarrollar el cargo con transparencia, honestidad, excelencia, profesionalidad y lealtad. Muchas gracias. Gracias. Abogada, si algún diputado desea hacer algún cuestionamiento, tiene el uso de la voz. Compañera diputada Silvia de Los Ángeles, Vázquez Pecha. Hola, buenas noches. ¿Cuál fue su experiencia en el Poder Judicial, motivo de salida y la razón por la que ahora quiere volver? Mire, salí en el año 2008 por motivos personales. O sea, fue que mi papá estuvo enfermo de salud, de salud, o sea, y tuve que viajar a Sinaloa y renuncié. Y hoy, pues, porque fue una propuesta del Ejecutivo y quiero ser magistrada, como ya lo dije anteriormente, por la vocación de servicio que tengo. Trabajé durante seis años en el Poder Judicial, tuve los cargos de actuaria, de secretario en funciones de órdenes de aprehensión en el juzgado primero penal en Cancún y también estuve aquí en el juzgado primero familiar en Chetumal. Conozco, o sea, el trabajo en el Poder Judicial, conozco la impartición de justicia, conozco, o sea, el funcionamiento del Poder Judicial. Mi salida, como se lo reitero, fue por motivos personales. Quiero regresar, pues, por mi vocación de servicio, de fortalecer la institución, de dar una mejor impartición de justicia, de capacitar, porque la base está en la capacitación para poder mejorar. Gracias. ¿Algún otro compañero diputado? ¿Alguna diputada? No habiendo más cuestionamientos, se invita a la licenciada Anabel Pérez Avendaño a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias, abogada, por su participación e intervención ante este pleno.